¿Estás estresada? ¿Estresado? ¿Precisás darte un gusto, una escapadita, disfrutar de tu tiempo libre, huir del hogar o del trabajo que te tiene hastiada, cansado, potrita? Entrar en su hotel, te armamos el viaje y el paquete que vos quieras y si no lo tenemos, te lo armamos, pero la carrera, de frente y mano y mirar, ¿qué opciones? ¿Tú hay alguna? Cataratas, Frenópolis, Termas de Itá, el Caribe o el recital que vos quieras, lo tenemos en tu tiempo libre, es muy importante, es muy válido y validero que lo disfrutas, así que así como yo, viajá más, viví mejor. Leandro, muy buenas tardes, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan todos por ahí? Todo bien, por suerte, bueno, me imagino que contento con esta vuelta al fútbol uruguayo y en un equipo que tiene un proyecto tan serio como es Deportivo Maldonado. Sí, efectivamente, muy contento, la verdad que me encontré con un club espectacular, donde se van a pelear lindas cosas, un club muy serio, un excelente vestuario, un excelente campeonatismo, así que esperemos que se ranúe el campeonato y, bueno, y empezar a asumir que lo necesita tanto el equipo y que están las condiciones para pelear cosas importantes. Tu último club fue el Santiago Morning de Chile. El año pasado ahora llegás en condición de libre al equipo Fernandino. Fernandino, ¿qué fue lo que te sedujo justamente para venir a jugar al Deportivo Maldonado? Sí, efectivamente, como tú decís, anduvimos por Chile y, bueno, desde diciembre andamos por acá, también esperando una beba que ya tiene un mes y, bueno, un poquito de eso también fue la vuelta y esperar todo esto del COVID, ¿no?, con el embarazo de Alto Riego, pero gracias a la beba ya está hermosa y salió todo bien. Y, bueno, y lo de Deportivo era algo que estábamos esperando. La idea nuestra era quedarnos por acá, por Uruguay. Y, bueno, Deportivo confió en mí, me llamó y me sedujo el proyecto. He hablado con varios compañeros que han estado aquí y que están actualmente, así que me hablaron muy bien del grupo y me parece un club muy serio, como te comentaba antes, unas excelentes instalaciones, la verdad. Ayer se inauguró un complejo nuevo en el cual lo conocí hoy, que la verdad que está espectacular, muy cómodo. Y, bueno, me parece que hay un buen plantel, como te decía, para empezar a sumar y para lograr cosas importantes que hay en Uruguay que me parece que vamos a estar a la altura. Increíblemente, ahora en Deportivo Maldonado te va a tocar compartir plantel, pero a la misma vez pelear un puesto en el arco con Danilo Lerda, quien fuera compañero tuyo en aquel entonces en Peñarol. Sí, Danilo, es un fenómeno. Un fenómeno como profesional y una excelente persona. Estuvimos compartiendo dos o tres años en Peñarol. Así que es un lindo grupo. Como te decía, si bien no vamos a disputar el puesto, pero somos grandes amigos y, bueno, lo importante es que siga para sumar, que es en definitiva lo que nos va a sacar adelante a todos, pero Danilo, la verdad, hoy me recibió de 10, me presentó a todos los funcionarios, a cada uno de los compañeros y es como el más allegado a mí, ¿no?, por todo este tiempo que estuvimos juntos. ¿Con Paladino, con el técnico, ya hablaste? Sí, cuando se realizó la confirmación de mi contrato, me llamó, se presentó, muy bien Paladino. Hoy justo no lo conocí porque andaba con problemitas, me parece, de salud, pero seguramente mañana pasado ya lo voy a conocer y, bueno, era lo que uno quería también, digo, poder viajar aquí a Maldonado cuanto antes, poder empezar a entrenar, empezar a conocer a los compañeros, empezar a conocer la metodología del cuerpo técnico, así que contento, como te dije, de poder estar aquí y, bueno, y a pelear un lugar, a sumar y lo mejor que venga para adelante. La particularidad de tener al técnico más joven de la primera edición del fútbol uruguayo, siete años más grande que vos, nomás. Sí, incluso tenemos una beba que compartimos el mismo nombre y, bueno, un poco también eso lo conversamos de que la casualidad de eso también y, bueno, estuvimos hablando un largo rato cuando él se llamó, cuando él me llamó amablemente, se presentó, uno lo conoció y, como decís tú, me han hablado muy bien, aquí está el profe Roja que yo lo tuve en el tanque, en el cual me habló muy bien del club, del técnico y, bueno, agradecido al Deportivo Maldonado que ha confiado en mí y esperemos estar a la altura. Un plantel, vos lo decías, ¿no?, con jugadores interesantes, este, donde, no sé, entre otros, por ejemplo, aparece el Picante Pereira, donde hay jugadores como, como Cayorda también, este, Mariano Bolliacino, Mariano Bolliacino, un jugador de muchísima experiencia, por ejemplo, que estuvo muchos años en Italia, pero en los resultados no se le ha dado, estuvo cerca, por ejemplo, contra el Rantista, contra el Líder, en un partido de ida y vuelta, jugado ahí en el complejo, pero todavía en los resultados no se le dio, ¿qué pudiste hablar vos con ellos, con tus nuevos compañeros, qué pudiste ver? Sí, como tú dices, aquí estoy instalado con otros compañeros también, y hemos estado hablando un poco de eso, de que, lamentablemente, este fue un resultado que se nos escaparon, que en el fútbol sabemos que no hay merecimiento, pero que no se merecía perder los partidos que se perdió, así que, eso, este, confirma más de que, de que con trabajo, y bueno, y dedicación, este, no estamos tan lejos, lo que he conversado aquí es, efectivamente eso, que, que, que los partidos eran ida y vuelta, que por ahí faltó neto a la adentro, pero bueno, este parate no vino bien, para los que estaban afianzados ahí arriba, ojalá, y hablando profesionalmente, puedan, puedan caer y nosotros empezar a sumar, que lo estamos precisando, ¿no? Y va viniendo de, de la segunda edición. Aparte con, con la ventaja también, Leandro, de tener jugadores con, con experiencia, incluso en equipos grandes o equipos importantes, fíjate que, por ejemplo, si empezás a repasar, aparece, más allá del arco donde está Danilo Lerda, que recién Hernán te decía, está Agustín Santana, que llegó de Nacional, Santiago Carrera, que tuvo, por ejemplo, un pasaje por defensor, Rabeca, que jugó mucho tiempo en Cerro, también, por ejemplo, tuvo su pasaje por, por Liverpool, bueno, Maxi Cantera, que viene de jugar ahora en Fénix y lo hizo de muy buena manera, todo lo que significa Bogliachino, que creo que va mucho más allá de, de, de lo que juega en cancha, sino también lo que puede llegar a aportarles en el vestuario. La verdad que han conformado un equipo interesante, donde aparece Federico Ramos, donde también, por ejemplo, está Castellanos, hombres que capaz que no tienen demasiado nombre, pero que han tenido buen rendimiento también, cuando los hemos podido observar, por ejemplo, en, en Plaza Colonia, en Atena de San Carlos, así que es un equipo que está bastante bien conformado, y que como yo te decía, quizás el rendimiento fue bueno, y los resultados no se terminaron dando. Sí, tal cual, este, coincidimos, si bien recién hoy fue mi primer entrenamiento, pero sé que hay, hay buena materia prima, hay jugadores de nombre, que han, este, como tú decías, ¿no? Que no voy a repetir, pero que han jugado a nivel local, a nivel internacional, este, yo creo que se va a abrir el arco, que el equipo se va a afianzar cada vez más, eh, que vamos a ir tomando la metodología de trabajo, eh, pero por suerte esta semanita nos vino bien, eh, ya la próxima semana creo que hay pactado un par de amistosos, no, ellos nacional, y bueno, van a estar buenos para seguir agarrando fútbol, para, para seguir conociéndonos, conociéndonos, y para medirnos también, ¿no? Que eso es importante a la hora de, de afrontar el resto del campeonato. Leandro, ¿qué balance haces de tu pasaje por Peñarol, allá en los años dos mil doce, dos mil tres, en esa temporada? Yo en Peñarol, quince años tuve, este, pero, eh, justito hablando en ese año, eh, bueno, ya todos conocemos que me tocó ser arquero titular muy joven, eh, el arco de Peñarol es complicado, por ahí, si me hubiera tocado hoy en día, eh, me parece que me hubiera sentido mucho más cómodo, mucho más libre, pero bueno, Dios lo quiso así, eh, me siento bien por mi labor, como te dije, yo de ser el tercer arquero, en menos una semana estaba jugando en equipo principal, y nada más y nada menos contra defensor, y bueno, y ahí me tocó, este, jugar todo el resto del campeonato, eh, pero bueno, Dios lo quiso así, como te dije, eh, uno siempre intentó dar lo mejor, pero, pero bueno, uno le debe a Peñarol todo también, porque fue el club que, que le, que le abrió las puertas cuando uno era juvenil, cuando, que lo subió a primera división, y bueno, yo recuerdo hoy uno, uno es conocido también a Peñarol, así que, eh, unos lindos recuerdos de mi carrera, en el cual fueron muy, muy favorables, y en el cual dependieron todo de lo que soy hoy, ¿no? Ya que jugaste bastantes partidos en esa temporada como titular en Peñarol, incluso clásicos, ¿por qué no continuaste en el equipo aurinegro siendo un arquero tan joven y de la casa? Bueno, fueron diferentes motivos que se fueron dando, ¿no? Eh, Peñarol, a ser un equipo grande, eh, empezó a contratar arqueros de nombre, en el cual uno, uno también quedaba un poquito tapado, eh, uno buscó también, en su momento, ir al tanque para buscar minutos, me fue muy bien en el tanque, eh, y bueno, y después me fui a Colombia a préstamo, después volví a Peñarol, y bueno, y así fueron pasando los semestres, y cuando quisimos acordar, ya se terminaba el contrato, y bueno, y por, por mucho acuerdo decidimos no, no renovar, pero bueno, eso es una cosa del pasado, eh, el presente mío está aquí en Deportivo Maldonado, así que empezar a entrenar con fuerza, empezar a conocer los compañeros, bueno, y ponerlo en forma para, para comenzar el campeonato, que estamos, estamos muy cerca de eso. Leandro, le pasó en esos años, o mismo incluso antes de que vos llegaras al primer equipo de Peñarol, a varios arqueros, como por ejemplo Fernando González, que tenía muy buenas condiciones, al igual que vos, de por ejemplo perder algunos clásicos, y tal vez esos clásicos que perdieron ante Nacional, los llevaron a, por ejemplo, no renovar contrato con Peñarol. ¿Crees que ese clásico que terminás perdiendo vos, atajando como titular, en el año 2012, torneo de apertura, que gana Nacional 3 a 2, y que bueno, el chino Recoa hace un golazo de tiro libre, más allá de que fue a tu palo, viste que todo el mundo dice, el palo del arquero, que cuidarlo, vos crees que te puede haber jugado en contra, tal vez ese gol y haber perdido ese clásico, para no continuar en Peñarol? Mirá, como te dije, yo era muy joven, Recoa es mundialmente conocido, le ha hecho, en su carrera le ha hecho goles, infinidades de arquero a nivel internacional, si bien está dicho y está en la tapa del libro, ¿no? El palo del arquero es del arquero, pero hoy en día vemos cuantos goles como esos y muchos peores, y bueno, como te dije, capaz que la juventud, capaz que en su momento, este, que Peñarol también hacía, bueno, teníamos lo de la Copa Libertadores, pero después de eso, como que no veníamos ganando, este, muchas cosas, y todo eso, llevó de la mano, pero yo no estoy ni arrepentido, ni, 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 ni creo que esa fue la, fue la causa, este, por ahí, para la gente capaz que no, que no es del fútbol, este, bueno, como el hincha, y, y por ahí la gente que lo mira, capaz que sí, pero yo en la persona estoy tranquilo, yo estoy tranquilo que siempre en Peñarol me brindé al cien por cien, siempre me entrené, y bueno, a veces las cosas salen, a veces no, pero bueno, como te dije, uno es agradecido, a Peñarol que le dio todo, y bueno, en mi cabecita hoy está el Deportivo Maldonado, que es el club que ha confiado en mí. Leandro, formaste parte también de la selección uruguaya que jugó después de muchísimos años los Juegos Olímpicos de Londres dos mil doce, ¿qué recordás de aquella experiencia que lamentablemente fue negativa para ese plantel que conformó el maestro Oscar Washington Tabárez con la gran mayoría de jugadores sub-23, pero a la misma vez tres mayores como eran Edinson Cavani, Luis Suárez, y el cacha de Gidio Arevalo Ríos. Eso fue impresionante, la verdad es, son momentos lindos del fútbol en el cual van a quedar grabados siempre en el corazón de uno, ¿no? Bueno, fue lo máximo que me ha tocado vivir, y creo que como jugador está eso, y después está un mundial, porque ver esas figuras entrenando día a día, bueno, todo lo que implica el maestro Tabárez y todo su cuerpo técnico, fíjate que fue una sub-23, pero en su momento sub-23, bueno, como te comentaba, ahí cuando hablábamos fuera de línea, estaba Urreta Vizcaya, Tabalodeiro, Coate, Calzada, Tabarriudé, bueno, Polenta, un montón de jugadores que son a nivel local e internacional importantísimos, y bueno, y haber jugado en Old Traff, en Wembley, haber estado en la Villa Olímpica, en el cual estamos tomando un mate, ahí los uruguayos, y de repente pasaba corriendo un saimbola, dos o tres metros de uno, veía a los jugadores de la NBA, en la Villa Olímpica, eso la verdad que fue algo tremendo, algo inolvidable, como te dije, y bueno, y agradecido a Dios que me pudo dar esa oportunidad de poder vivirlo. Vos que la viviste ahí en vivo y en directo, ¿cuál es la magia que tiene la Villa Olímpica de un Juego Olímpico? Todo, 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 todo. Es algo impresionante, es una cobertura increíble en todos los sentidos, cómo pueden organizar a miles de atletas en dos o tres manzanas, edificios uno al lado del otro, espacio para entrenar en todos los deportes, porque estamos hablando de todos los deportes, un comedor que abarca miles de personas a la vez, es algo, es una logística impresionante, y bueno, como te dije, súper agradecido a Dios por esa oportunidad, pero es algo, es algo tremendo, como te decía, estábamos ahí descansando, caminando, post-partido, o después una merienda, y bueno, y veías a Roger Federer, veías a Nadal, a Usain Bolt, entrenando al lado tuyo, en los gimnasios, son gimnasios comunes, en el cual los mejores atletas están haciendo abdominales, bicicletrices al lado tuyo, es algo, es algo imparable que uno como profesional y como deportista, es el máximo sueño, creo, ¿no? Leandro, la última, y te agradecemos por la gentileza y por estos minutos acá en Tirando Paredes, ¿cómo fue haber compartido vestuario y plantel con Luis Suárez y con Edinson Cavani? Vos nombrabas a estas bestias de otros deportes, como es Roger Federer en el tenis, como es Usain Bolt en el atletismo, pero ¿cómo fue compartir con ellos en la interna del grupo, que es lo que sueña cualquier jugador? Y también preguntarte si te quedó la espina de haber quedado eliminado de forma tan tempranera ahí en los Juegos Olímpicos cuando Uruguay tenía plantel para más. Y bueno, futbolísticamente ya sabemos lo que son, y creo que todo el mundo lo sabe, pero lo admirable es lo que son en el día a día, a la hora de tomar un mate, a la hora de conversar, son tipos eminencia, multimillonarios, y parecen unos compañeros más, ¿no? Y lo que aportan dentro y fuera de la cancha es tremendo, como siempre para adelante, ver cómo se motivan, son locos del entrenamiento, del furor, de ganar cosas, la verdad que eso es muy admirable, ¿no? Eso es, eso es tremendo. Y la otra preguntita, perdoná que me hiciste. Sí, si te había quedado la espina de haber quedado eliminado de forma tan tempranera en esos Juegos Olímpicos cuando Uruguay tenía plantel para más. Sí, la verdad que en la expectativa estaban dadas las circunstancias para lograr grandes cosas, creo que, bueno, a través de una cosa u otra no se pudo dar, creo que había mucha expectativa, mucha expectativa, y bueno, en el momento que quedamos eliminados también el plantel sabía que había sido una catástrofe porque éramos nombre a nombre de una selección impresionante, y me parece que injustamente quedamos eliminados, pero bueno, volviendo a lo de la nota al principio, que en el fútbol no hay merecimiento, sino que, bueno, el tipo que entra, el que la manda a guardar ganas y el que no se queda afuera, y bueno, y más en una eliminación que es tal cual, ¿no? Digo, no hay tutía y no hay espacio para equivocarse y para el partido que viene, sino que clasificaban dos, y bueno, y nuestro puesto está afuera y lamentablemente no tuvimos que venir. Bueno, Leandro, te mandamos un fuerte abrazo desde acá de Tirando Paredes y el deseo de muchos éxitos en este retorno al fútbol uruguayo y ahora en Deportivo Maldonado. Bueno, bueno, muchas gracias, como siempre a las órdenes y un fuerte abrazo. ¡Gracias!